Tenemos otro enjambre sísmico que está localizado en el Agoco Cibolca, específicamente en la isla de Ometepe y puntualmente al noreste del volcán Concepción. Al noreste del volcán Concepción han caído alrededor de 19 epicentros. Estos epicentros están cayendo al oeste y al norte, noroeste del poblado de Altagracia. Estos sismos son muy interesantes porque a pesar de tener características superficiales o sea que son de magnitudes bajas y de profundidades someras, habría que ver si no van a incidir de alguna forma en la actividad del volcán. Así que vamos a esperar los próximos días a ver si tenemos algún cambio en la actividad del comportamiento del volcán. Bueno, el Madera y el Concepción siempre han sido volcán directamente activos. Sí, en el Concepción principalmente. En el Madera la simicidad cae fuera de la isla, cae al suroeste de la isla. Tenemos una zona muy frecuentemente afectada por el enjambre sísmico.